Tengo la mirada triste Ella lleva tu alegría en sus ojos negros Ella te quitó la risa y te dejó el desvelo Debe ser algo muy grande el amor que tenías Aun cuando tenías muy claro que no volverías Mira, olvídate Ya vive aquí en mi piel Aléjate Dijo regresaré Hay que entender y aceptar que ya se ha ido No digas eso mi amigo Esa mujer que fue tan buena Esa mujer hoy estupenda Suelta, camina y olvida de alguna manera Me he quedado todo el día acostado en la cama Miro sus fotografías para revivir Eso no ayuda Hoy se vuelve frío el pan que tuesta en las mañanas Y el café se siente amargo Dice, ella no está aquí Aprovecha, aprovecha esta tristeza y escribe canciones No vete al bar de la vida de la noche No vete al bar de la esquina a mendigar sonrisas Con el tiempo No vete al bar de la noche que no va a pasar ¡Gracias!